Y regresamos de publicidad, continuamos aquí en Hoy Jerez, vamos a seguir conociendo establecimientos, barrios, barriadas, ubicaciones de nuestra ciudad, diferentes en clave de la mano de nuestro compañero Rafa Delgado. ¿Hasta dónde te has ido ahora Rafa? ¿Dónde estás? Bueno, no se crean ustedes que son los del río, los amigos que yo les voy a presentar ahora, pero casi, casi hermanos de sangre y además toda su vida dedicada a la carnicería, a la charcutería, a todo lo que se le ponga por delante. Por cierto, acaban de ver ese, creo que es pollo, pollo relleno puede ser. Pollo relleno. Y carne mechada. Y carne mechada. Él es curro. Sí, hola. Curro, igual es su. Igual es su. Y ellos, ay que no, a ellos les gusta el cuchillo y cortar su carne, pero la televisión como que les da pánico, les da, no, nosotros decimos indama. 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 Nos da un poquito de indama. Oye, pero vosotros, que estáis, vosotros habláis más que yo al cabo del día, ¿no? Atendiendo a clientas. Claro, pero no, aquí ahora llevamos nueve años. Pero vuestros orígenes, ¿dónde están? ¿Dónde empezaste usted con esto de la carnicería? Yo empecé con, en Aldi, empecé yo. Eso en la estación. En la estación. Hace años, ¿no? Con Verdejo. Ajá, y después en Romero Perdigones. En Cancha de Romero Perdigones. En Cancha de Romero Perdigones. Ajá, y ya dijiste usted de nada, hermanos, vámonos juntos. Vamos a montar algo, porque si no... Oye, ¿y diez años? Diez añitos. Diez añitos, yo llevo algo de aquí. Y cuando, les puedo yo decir, todo el mundo de aquí, de aquí, de la Cingueso, habla maravilla de Curro y Jesús, esta carnicería que encontramos. Vamos, para que ustedes se hagan una idea, avenida Rafa Verdú y esta plaza, ¿cómo se llama? Que el nombre es cortito. José de María López Campúa. José de María López Campúa. Bueno, pues aquí tienen ustedes un auténtico paraíso de la carne, de la calidad y del buen servicio. Vamos a ver la vitrina y yo quiero que me contéis un poquito qué cositas tenemos aquí para, ahora que llega la noche buena, el fin de año. Bueno, nada, tenemos el pavo. Presidiendo la vitrina, el pavo. El pavo, que no puede faltar todos los años. Ese pavo no ha estado a dieta. No, este tiene que pesar al menos siete kilos. Eso es una maravilla de pavo. Sí, bueno, la verdad que sí, muy bueno, muy buen material y tenemos también unos pollitos estos camperos amarillos y después ya sus teneritas, sus lomos, sus solomillitos, sus precitas y sus letitas ibéricas, lagartitos, tenemos variedad. Y sobre todo, sobre todo, lo que veíamos al principio, Juan Jesús, que vosotros mismos preparáis, elaboráis las carnes a gusto del consumidor. Del consumidor, sí. Como la quiera, se la hacemos. Si la quiere rellena de amón, de queso, de como quiera. Se le hace. Tu huevo duro, tus piñones, como ella la pida. Esto me imagino que es por encargo, ¿no? Sí, sí, por encargo. ¿Con cuánta antelación, más o menos, hay que encargarlo? No, un diante, nada más. Con un diante, nada más. ¿Y dónde hay que llamar? A 618, 660. Ay, que se lo sabe de memoria. Pero dilo despacito para que dé tiempo a los amigos y amigas que nos están viendo de anotar teléfono. A ver, hombre, si tenemos aquí, además, vienen ustedes aquí y les regalan en la hermana, que es del 2023, que a ver si entramos con buen pie. Carnicería, charcutería, precocinado, curro y Juan Jesús. Y estos son los teléfonos, ¿verdad? Los teléfonos. Y el de los pedidos, da igual, cualquiera de los tres. El que quiera. Está disponible siempre. Anótenlo ustedes ahí, ¿eh? Los teléfonos de curro de Juan Jesús y el del local. Y yo, ahora si os dijera, a ver, de uno en uno, curro, ¿tú qué pondrías en el almuerzo, por ejemplo, de Navidad? De aquí. De aquí, de vuestra carnicería. El pavo. ¿Se han fijado ustedes que el pollo de campo tiene diferente color del pollo tradicional? Eso es por el pienso, me imagino. Sí, yo creo que por el pienso. Sí, por el pienso que come. ¿Dónde va un pollo de campo? No, tiene más gelatina que el otro. Y la cosura que tiene. La cosura. Tiene muchas cositas. Y luego, si nos vamos a este lateral, vénganse, vénganse por aquí, porque aquí también ellos, pues, tienen auténticas maravillas. Para todos los gustos, porque yo no he visto nunca tanta variedad de hamburguesas. ¿Qué hamburguesas? No, pues falta todavía la de verdura. Sí. Falta de verdura. Aquella no es la de... Ah, no, aquella es de espinaca. Falta la de verduras naturales. A ver, hamburguesa de pinchito, ole. Esta es... Hamburguesa de pollo. Baila de pollo, para los que están a dieta. Hamburguesa mixta, bueno, una variedad increíble. Y luego también precocinados. Sí. O sea, que prácticamente todo lo que es... Ah, y la hamburguesa de ternera... Argentina. Tipo Argentina. Esa de la gordita, la que me gusta a mí. Prácticamente lo tenemos todo aquí de cara a las navidades, ¿no? No hay que dar muchas puertas, Juan. Aquí puedes buscarte lo que quieras. Croquetas de espinaca, croquetas de amón, serrano y croquetas de puxero, también. Tus nugues, albóndigas, lagrimitas, lo que quieras. Lo que se nos apetezca, amigos. Lo tenemos aquí en una carnicería que, bueno, de experiencia anda sobrada porque estuvieron muchos años y siguen estando al pie del cañón sirviendo lo mejor de lo que es servicio, calidad, asesoramiento. Porque ellos, ustedes vienen, ay, ¿qué hago? Que ellos les dicen por dónde tirar, aunque luego en casa ninguno de los dos hagan nada. ¿Cierto? Sí. Nada más que comer. Que ahora mismo las señoras estarán diciendo, verdad, no mueve ni un dedo. Oye, lo bonito de todo esto es que esta carnicería, la carnicería de Curro y Juan Jesús, es una carnicería también con un corazón tremendo. Y ellos no han dudado en sumarse a nuestra bonita campaña, Empresas con Corazón. Hay que ayudar, hay que estar también con los que más lo necesitan, ¿verdad, Curro? Hay muchísimos gente que están pasando mal. Claro. Como tú ahora. Ya se te han quitado los nervios, ¿no? Ya un poquito, un poquito. Claro que sí, claro que sí. Que a mí me gustaría, Juan Jesús, qué felicitación le podríamos dar a todos los amigos y amigas, a tantísimos clientes que vienen por aquí, por esta carnicería diariamente, esa felicitación navideña. ¿Tú qué les dirías? Que felices fiestas y que lo pasaran. Que no me lo diga a mí, díselo a ellos. Felices fiestas y que lo pasaran todo lo mejor posible. ¿Y el 2023 que venga? El 2023 que venga, a ver si puede venir un poquito mejor. Una miñita. Una miñita. Y que el Putin se quede ya aquí este cito. Ahí está, efectivamente. Ya está bien, Putin, ya está bien. Le tengo una tirria. ¿Y tú qué le dirías? Nada, que no haya males y que vaya todo muy bien y que vengan a comprar. Que vengan aquí, que es su casa, su carnicería, su lugar de confianza, donde van a encontrar lo mejor de lo mejor y sobre todo van a encontrar buenas personas, buenos amigos y grandes profesionales, como mi amigo Juan Jesús y Curro. A los dos, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias y ya lo han visto, queridos amigos, la solución para estas navidades aquí, en Carnicería, Curro y Juan Jesús. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, compañeros. Nosotros vamos a seguir hablando de nuestra ciudad, de Jerez, y nos vamos hasta la sede del Partido Popular allí. Jaime Espinara asegura que de la subvención que se le entregó al Ayuntamiento de Jerez, en concreto de esos 300.000 euros para la capitalidad europea de la cultura, solo el Ayuntamiento ha podido justificar, como les digo, tan solo han podido justificar el 34%. Escuchamos a Jaime Espinara. No se ha ejecutado esta subvención, por lo tanto Jerez ha perdido 200.000 euros que tenían que ir destinados a equipar culturalmente a nuestra ciudad. Pues bien, si queréis, desgranamos estos datos. Se le concedieron 300.000 euros a la ciudad de Jerez, de los cuales 125.000 euros eran para gasto inventariable y 175 para gasto corriente. Este cuadro lo vamos a pasar para que lo tengáis. Pues bien, de los 300.000 euros que se le concedió, no ha podido ejecutar y, por lo tanto, no tiene derecho al cobro, por lo tanto, se ha perdido ese dinero, son 197.853 euros, lo que supone que solo se ha ejecutado el 34% de la subvención. Es decir, ha dejado sin ejecutar el 66% de la subvención que le daba la Diputación Provincial de Cádiz. Y esto ya no lo hacemos nosotros, son sus propios compañeros del Partido Socialista a la Diputación de Cádiz. Por lo tanto, no es un invento del Partido Popular. Son datos que están extraídos, además, literalmente, del expediente. Pero es que, y ahora voy a valorar un poco la situación, lo que más nos llama la atención es que no solo no se ha ejecutado, que eso para nosotros es gravísimo, porque iba destinado a equipar Jerez, iba destinado a mejorar el área cultural de Jerez de cara a esa candidatura de Jerez, pero es que, aparte, no han podido justificar otros gastos que a nosotros nos parecen importantes. Y es que es muy grave, porque voy a tener aquí un poco de cautela al hablar, de acuerdo con la información que consta en el expediente, se ha tratado incluso de utilizar la subvención para cosas que no tienen nada que ver con el destino de la subvención. Y seguimos, continuamos aquí en Jerez, esto en cuanto al apartado político, en cuanto a las noticias, vamos a seguir conociendo más lugares, más establecimientos de la mano de nuestro compañero Rafa Delgado, de cara ahora a estas cenas, a estos almuerzos navideños. Rafa, cuéntanos, ¿dónde estás? Esto es lo que me ha mandado a mí el médico, cada ocho horas, y me dijo incluso que cada seis horas que también podía, perfectamente. Yo nunca he estado mejor acompañado, ni las damas del carnaval, ni las... No, 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 mi Miguel y mi David, y los violines, en carnicería Mayolín, y por ahí anda Rubén, ahora voy a atacar a Rubén. Miguel. ¿Qué pasa? ¿Cuánto jamón vaya a cortar usted en estas navidades? Por Dios, ya estáis liados, ya estáis liados. Estamos súper liados, Rafa, y la verdad, vamos, súper a gusto, porque es lo que nos gusta hacer, y aparte, bienvenido sea todo el trabajo que venga. Porque además estamos hablando, estoy en la avenida Voltaire, frente a Hipercor, pero si tenemos que hablar de jamón, tenemos que hablar de carnicería Mayolín. Aquí el jamón es pata negra. Pata negra, del bueno, auténtico. Del bueno, del que se te queda aquí, la garraferita, ahí, que te entra. Mira, y yo decía, a ver si alguno se deja caer, mira. Yo de este no te daba porque está ya terminando, este está ya... A mí me gustan también los terminados. Sí. Qué bueno, qué maravilla, David. Qué maravilla. La verdad que sí, la verdad que... Estamos hablando de calidad suprema, pero al mismo tiempo, Miguel, estamos hablando de precios asequibles a cualquier bolsillo. Precios asequibles que, vamos, que lo hay en cualquier sitio. Pasa que, hombre, si venimos aquí a nuestra carnicería, pues mucho mejor. Oye, cuando, por ejemplo, queremos hacer ahora para las navidades, para estos días de fiesta, algún pedido, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que llamar? Pues pueden llamar al teléfono de aquí de lo que es la avenida Voltaire, que es el 656963679, o allí... Tú lo has dicho muy rápido, ¿tú crees que alguien... Vale, mira, te voy a poner el folletito de este para que lo ponga aquí... A ver, a ver, claro, es que así no, está usted pendiente del jamón. Ahí te viene puesto aquí abajito. Mira, y aquí tienen ustedes los teléfonos, esos dos teléfonos, ¿eh? Aquí en Avenida Voltaire o en calle Molineros 9, que tenemos el otro centro, que es donde elaboramos lo que es la comida y los precocinados caseros. Vale, pero aquí estamos hablando mucho de jamón, pero es que aquí prácticamente hay de todo. Es decir, cualquier idea que se nos ocurra para la cena de Nochebuena, para lo que es fin de año, nos tendríamos que ir al otro córner. Al otro... Espérate, yo me voy para el otro córner, pero espérate, espérate, me voy a ir para el otro córner. ¿Tú tenías algo más que decirme? Ah, vale, venga, muchas gracias. Nada. No, este va para mi van, ¿eh? Para mi cámara. Vente, Miguel, vente por aquí. Cuéntame, toma, Iván, este es tuyo. A ver, cuéntame, porque aquí sí que tenemos ya cositas incluso preparadas. Cositas preparadas nada más que para calentar y comer. Tenemos pollo relleno asado, ¿vale? Tenemos también... Todo, hay que decir, Miguel, elaboración propia. El elaboración propia. El pollo relleno, esto es farda de ternera rellena, ¿vale? Tenemos también chisarrones al corte que hacemos también nosotros caseros en el horno. Bueno, aparte pues ya todo tipo de comida elaborada por mi hermana, vamos, que está en el otro centro. Caldo de puxero, ensaladilla, tenemos ahora patés diferentes, patés de dátiles y queso, patés de cangrejos, todo tipo de platos caseros de ahora, zolomillo a la pimienta, zolomillo a la castellana, ensaladilla, o sea, que todo tipo de... Veo también empanadas. Empanadas, varios tipos de empanadas. Fíjense ustedes en las empanadas, la cara que tiene y son de tres dedos. Ya ves, las empanadas son que te llena, vamos. Empanadas de carbonada, empanadas de barbacoa. De atún, de rulo de cabra. Bueno. Y ahora hacemos también pesuguita con bechamel, huevos duros, huevos rellenos, o sea, cositas así que... Prácticamente, Miguel, estamos ante la posibilidad de decir, mira, no cocino en casa y me vengo a carnicería Mayolín. Ahí está. Y puedes encargarnos cualquier tipo de cosa o venir y llevarte lo que veas en el momento. Claro, claro. Y ahí también tenemos todo tipo de quesitos diferentes y... Y fíjense ustedes, vámonos para los quesos, que quiero saludar también a Rubén, fíjense ustedes la variedad de quesos, o sea, todo es, estamos hablando siempre de calidad y buen precio, que eso es importantísimo, que estamos siempre mirando el bolsillo, pero que no, porque busquemos ahorrarnos un poquito, debemos de dejar de disfrutar de calidad. Aquí hay calidad a precio, o sea, que aunque parezca desde fuera que es algo gourmet, tampoco es eso, es algo, digamos, asequible a cualquier bolsillo. Lo ideal, venir con un poquito de antelación de los días claves. Estos días sí, porque estos días estamos, vamos, desbordados en el tema de corte de jamón y de preparación de pedido, entonces anticiparnos que sea un par de dos días o tres antes para poder tener el pedido a tiempo, y que todo el mundo ese día en casa, pues, esté con su comida y disfrute de ella. Voy a hablar con Rubén. Ahí tiene Rubén también. Vamos a ver, a Rubén. Rubén. ¿Qué tal? Ay, que me gusta, esto me gusta mucho, mira, los taquitos de estos me gustan, yo no te lo iba a pedir, pero bueno, los taquitos de estos me gustan mucho para llevarlo al cine. ¿Al cine le gusta? Muy bien. Sí, hombre, esto apetece en cualquier lugar. Mejor que las palomitas. Esto viene muy bien. Rubén, el nombre de Carnicería Mayolín, tú que le dirías a todos los amigos y amigas que nos están viendo. Pues... Felicitación Navidad. Sí, hombre, feliz Navidad y felices fiestas a todo el mundo, y que pasen unas felices fiestas. ¿Tú con quién la vas a pasar? Hombre, con la familia. Fue un día para pasarlo con la familia. ¿Cuántos años lleváis aquí? Aquí unos seis años, ¿no? Siete, seis o siete años. ¿Y los que quedan? Y los que quedan, hombre. Que sean muchos más. Y los que quedan. Que no le falten de nada a nuestros clientes. Sigue llenando paquetitos, que me gustan los paquetitos, que me gustan. Muy bien. Bueno, pues yo les tengo que decir a todos ustedes, amigos, que Carnicería Mayolín, aparte de ofrecer buen servicio, calidad, el asesoramiento que ustedes necesiten, porque ellos van a aconsejar lo mejor de lo mejor en todo momento, pero que también estamos ante una carnicería con un corazón tremendo. Y ellos no han dudado ni un solo instante en sumarse, Miguel, a esta bonita campaña para ayudar al comedor social Nos Importa Jerez. Es correcto. Ahí está. Sí, hombre, hay que apoyar a todo el mundo. Claro que sí. Todo el mundo tiene que comer. Bueno, a mí me gustaría, yo os lo agradezco mucho y además en nombre de ellos, y me gustaría por último, Miguel, lo dicho, ya lo ha hecho Rubén, pero tú como capitán del barco, esa felicitación navideña para tantísimos clientes, proveedores, amigos. Bueno, yo qué decir, que intentemos todos pasar las mejores fiestas posibles y un próspero año nuevo y nada, que disfrutemos, que comiéndose disfruta muchísimo. Dímelo a mí. ¿No? Dímelo a mí, que llevo intentando todo el año estar a dieta, a partir del día uno me pongo. Ahí está. O no, después de reír. Sí, sí, después de la fiesta de bolilla, después de rocón ya. Ya después del día seis. El día uno no, después del día seis, lo que pasa es que ya luego, Semana Santa, Feria, Rocío, qué malo esto, esto es muy malo. Amigo, que lo mejor de lo mejor y los mejores violines, aquí los toca David y Miguel, artista, muchísimas gracias. Gracias, Rafa, venga. Y menudo santuario tienen aquí detrás. Anda que no, anda que no. Avenida Voltaire, al lado de Hiperco, lo mejor de lo mejor. Muchas gracias, Rafa, por traernos estos reportajes. Gracias por esta nueva conexión. Nosotros vamos a finalizar ya el programa del día de hoy, de este miércoles 21 de diciembre, ya previo a esa fiesta, a este fin de semana, que por cierto es Fuente Lunes. No vamos a estar ofreciéndole este programa, pero sí trabajando durante esta fiesta para venir con más fuerza el martes. Pero eso sí, mañana seguimos sin lindo programa, aquí en un Jerez, a la misma hora, hablándole de Jerez, de la información más local. Nosotros, como les digo, nos vemos mañana. Sean felices.